mapas para la vida virginia gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de buenos aires te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano y como es habitual todas las semanas tomamos contacto con virginia gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de buenos aires como bien lo anunciaba la presentación también anunciamos tempranito cuál es el tema de hoy propuesto por maribel de islas cercanas a islas baleares y ella bueno aparentemente ha pedido esto ya hace unos cuantos días y virginia ha decidido hoy poder tratarlo así que la tenemos en contacto a virginia gawel contacto telefónico buen día virginia buen día rosita cómo estás qué día hoy es qué día bueno para los que escuchen esto en el futuro es 31 de diciembre de 2019 así que cambiamos el numerito nos vamos al 2020 mañana y y es lindo saber que siempre están del otro lado islas baleares tengo que buscar ni sé dónde queda pero pero después buscaré así que bueno gracias gracias por desde lugares tan variados y también desde el interior de argentina que es tan larga tan grande y desde cualquier lugar hay alguien que está sentí pensando como decía galeano algo parecido lo que le pasa a otros entonces cuando alguien hace una pregunta es como si fuera un grupo grande de personas que está buscando la misma respuesta y yo no las tengo todas por supuesto que soy nada más que una humanita en búsqueda así que voy a saber tenés a mano como para leer completo porque así es muy poético todo el mensaje totalmente totalmente el mensaje dice buenos días quisiera solicitar tratar sobre la necesidad de comprender por qué suceden las cosas la necesidad de entender y el no poder soltar cuando no sabemos quedando atrapado en lo que ignoramos muchas gracias soy bel o sea maribel desde menorca menor que se llama la isla que está más al norte de baleares y que se llama isla del viento dice tanto que para desear un buen augurio decimos bon vent que en castellano es vendría a significar buen viento te acompañe en tu viaje hermoso me encantó el saludo ahora ya sí ubico dónde está y bon vent me parece precioso saludo buenos vientos en muchas tradiciones inclusive la judío cristiana el viento representa el espíritu por eso el génesis empieza con que hay un soplo y decimos un soplo de vida el aliento que la gente nos aliente los seres queridos nos alienten entonces estoy desanimado es cuando ese ánimo alentado se desinfla así que es un precioso un precioso uno es como un pequeño barquito de vela y los buenos vientos nos van llevando y esto tiene que ver ya con la pregunta no uno es como un pequeño barquito de vela y lo que tiene que aprender es que es pequeño que el mar es muy grande todo el que se meta en el mar con un pequeño barquito de vela tiene que saber que el mar es muy grande que su barco es pequeño y que necesita estar adiestrado para conducir su barco esto significa ninguno de nosotros puede hacer nada por el respecto de las condiciones del mar el mar es lo que es la vida también pero en lo que puedo adiestrarme cada vez mejor es en ser un piloto diestro inclusive como para tener muchas ganas de ir hacia la otra orilla hacia la otra isla pero darme cuenta de los factores climáticos porque ya viví porque ya se me rompió el ala porque se me quebró el palo mayor y me dio en la cabeza entonces por todo eso uno dice cómo querría ir pero voy a anclar aquí y vamos a esperar a que pase este viento fuerte o estas olas altas entonces todos nosotros tenemos esta necesidad pero no todo el mundo esto que dice bel no todo el mundo se da cuenta que lo que de últimas lo que quiere desesperadamente es comprender comprender es más te diría que toda la estupidez que anda dando vuelta en la en la red todo lo que hace a cuando digo estupidez me refiero a lo que ofende la inteligencia del que está del otro lado o quiere rebajarla en la tele en las redes en youtube o sea todo eso lo que está haciendo es procurar que nos evadamos de la pregunta que bel está haciendo ¿por qué suceden las cosas? ¿por qué no puedo quedar embarazada? dicen muchas mujeres ¿por qué se fue mi hijo en vez de yo? decía hace poquito una amiga que en un accidente falleció su hijo ¿por qué? ¿por qué no me llevó a mí? ¿por qué? ¿por qué mi vida es tan difícil? ¿por qué? la pregunta ¿por qué? la pregunta ¿por qué? orada orada y hay veces en que podemos comprender pero querría entonces ahora desde esta pregunta que es una pregunta muy fina bel es una pregunta muy fina es muy profunda y es la pregunta como una de las preguntas finales uno se ve siendo ese imaginemos ahora como un satélite o un dron que fuera hasta la estratosfera filmándonos desde arriba en nuestro botecito que estamos ahí con un timoncito y después el dron va viendo mar 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 y nosotros nos volvemos un puntito ahí tratando de controlar nuestra vida nuestra vida bajo variables absolutamente inmanejables e incomprensibles o sea que hay veces en que somos el que tiene el timón y dice ¿por qué se generó esta vuelta? ¿por qué me dio vuelta el barco? ya lo enderecé o vinieron a rescatarme o tragué agua salada hasta casi morir me juntaron en la playa, perdí mi barco, perdí la persona que viajaba conmigo, se ahogó esta es nuestra situación cada uno rellénela con su circunstancia a través de la cual se hace la misma pregunta ¿por qué? ¿por qué? nos pasa eso somos tirados inclusive a veces por mucho tiempo a una isla desierta donde nadie entiende nuestro idioma no era donde íbamos no sabemos qué cuernos pasó nos han dejado los vientos y las olas hasta nos ha quitado el traje de baño o sea que estamos como Dios nos trajo al mundo como se decía en el campo antes nada, ningún recurso, ninguna herramienta no sabemos si hay caníbales en la isla, cocodrilos o qué pero todos somos Robinson Crusoe por eso todavía sigue siendo interesante la metáfora todos nos la tenemos que arreglar con lo que hay en una isla desierta sabemos que con un chispero, con un encendedor antes prendíamos fuego y ahora tenemos que arreglárnoslo solo para saber cómo se prende fuego con leña seca nadie nos enseñó y tenemos que saber hacerlo porque hace frío en la noche porque hay animales que no conozco no conozco la isla, no lo sé entonces en esta metáfora el mar, la isla podrían representar circunstancias externas que no controlamos y que no conocemos pero si damos un pasito más invito a todos nuestros escuchantes ahora hagamos de cuenta que todo esto que fui explicando el mar, el botecito la isla desierta desconocida no sé si hay caníbares, cocodrilos, leones no tengo nada ni ropa tengo no sé qué voy a comer si eso fuera un sueño la isla sería dentro mío el mar Barabío sería dentro mío no comprendo por qué siento estas emociones no comprendo por qué no puedo soltar ese vínculo que me dañó tanto y sigo agarrada y sigo extrañando a una persona que me maltrataba no sé dónde están mis recursos no sé dónde están mis talentos no sé buscarlos soy yo la isla desierta tengo cocodrilos dentro mío que a veces se asoman y me muerden y me sacan un pedazo y me siento triste desesperada enojada con miedo y no sé qué hacer con esos cocodrilos vuelvo a estar entera pero no sé dónde están entonces yo soy el mar que tengo que aprender a decodificar como los que saben de mares y te ponen la bandera blanca la bandera roja y te dicen no te metas yo tengo que empezar a saber cómo es el comportamiento de mis mareas de mis olas tengo que saber manejar el barquito tengo que saber volver a tierra y tengo que aprender a explorar mi isla la isla soy yo la isla tiene zonas oscuras y peligrosas dentro de mí y tiene tesoros es la isla del tesoro yo soy la isla y tengo que aprender a no aislarme inclusive entonces uno está en una compañía en compañía de alguien que es desconocido y es uno mismo el que se da por conocido está en las peores condiciones está en medio de la isla y cree que la conoce en cualquier momento le cortan el cuelo cabelludo o no se lo hacen una sopita o aparece algún orangután y lo considera su esposa no es una cosa así espantosa necesitamos explorar esa isla entonces la necesidad de comprender que expresa Abel es del espíritu es de una persona que aspira a ser ella misma por eso es una pregunta muy válida y diría que una vida que no tenga esa pregunta es una vida que ha sido conquistada por los aparatos de estupidización que el sistema tiene su preocupación no es conocerse sino ver cómo paga una tarjeta de crédito en la que compró como si la fuera a pagar Papá Noel después su problema es si River ganó contra Boca o no sé qué partido de equipo de fútbol contra otro y el mundial próximo esos son sus problemas y mientras tanto le estallan las bombas familiares en las manos como a mi abuelo le estalló una granada y le voló un dedo pero está preocupada por otras cosas y cuando empieza a decir a ver voy a tratar de comprender lo que pasa en mi vida con mi familia con mi pareja porque repito lo repetido otra vez estoy haciendo lo mismo esa persona parece más confusa que el resto el resto tiene claro yo soy de Boca lo de River lo tenemos que reventar y con eso tiene solucionado el domingo el partido siguiente y un montón de gente que piensa igual tiene solucionado aparentemente un montón de problemas pero no el gran problema que tiene esa persona es que no sabe que está en una isla desierta donde hay tesoros y peligros y cree que está seguro en el living de su casa esa persona está soñando que está en el living de su casa necesita saber que está en una isla que tiene que aprender a conocer la pregunta de Bell es ¿en qué isla estoy? ¿tengo que explorarla toda? y ahí voy hacia lo que comprendo y lo que no comprendo ¿cómo vamos Rosita? ¿quieres agregar algo? ¿ayudarme con algo? por favor bien, bien yo noto mucho Virginia con perdón de las generaciones de ahora ¿no es cierto? o las más nuevas o los más jóvenes sí noto que hay mucha ¿cómo se dice? parecen un barco sin timón muchos no digo todos sí, sí, sí la generalidad de las de las últimas generaciones parecen barcos sin timón como que no saben de dónde aferrarse sí y para mí se sienten como vos decís ¿a qué atribuye? ¿se puede hacer un análisis desde la psicología transpersonal de esta situación o habría que echar una mirada sociológica? las dos cosas porque el paradigma transpersonal llamándolo así paradigma transpersonal es como un paraguas grande que incluye uno de sus palitos es la psicología transpersonal pero está la sociología transpersonal la medicina transpersonal la educación transpersonal o sea que la pregunta que haces es súper pertinente hay una mirada transpersonal ¿qué significa? una mirada transpersonal abarca la visión del sentido de la vida o sea ¿qué es la humanidad? como un experimento en un cosmos donde todavía no hemos encontrado otro tipo de vida que se parezca a nosotros por supuesto la debe haber porque estamos en un barrio nada más el planeta tierra y es todo muy grande pero si miramos así la humanidad como familia gran familia humana es un experimento en evolución entonces en evolución necesitamos comprender los procesos macro grandes por eso a mí me interesa mucho cómo evolucionó por ejemplo el feminismo cómo evolucionó el derecho animal estamos viendo evolucionar cosas que nunca antes vimos evolucionar anoche hablábamos en un grupo de familia y amigos cómo evolucionó la noción de pareja que estando mi mamá presente una pareja era para toda la vida el hombre mandaba la mujer decía que sí y listo y se ocupaba de los afectos entonces en este momento es la primera vez en la historia de la humanidad que nos hacemos todas estas preguntas personas que no estamos en un monasterio la pregunta que hace Bel el sentido de la vida si miramos a los jóvenes yo te digo Ro cuál es mi visión para compartirla con la audiencia la humanidad parece más confundida que nunca pero en mi criterio y siguiendo a otros colegas sociólogos psicólogos que miran los procesos de manera macro o sea los procesos que acontecen en lo colectivo hay cada vez más conciencia hace poquito esta semana en Mendoza que les cuento a los que están afuera es una provincia de montaña de Argentina con cascadas con ríos de deshielo con agua pura con vendimia muchos viñedos el estado quería vender el agua a las megaminerías para que se intoxique con cianuro ácido sulfúrico y un montón de otras cosas y ya se había hecho la ley ya no había marcha atrás y qué pasó la gente se organizó se llenaron las calles un pueblo que nunca se manifestó qué pasó el agua no se negocia e hicieron tanta presión que tuvieron que derogar la ley que dejaba desprotegida el agua entonces la gente como en distintos países como los hermanos chilenos hay gente que pacíficamente dice no no entonces qué le pasa a la juventud a los jóvenes le dejamos un planeta hecho pelota le dejamos leyes muy valiosas en feminismo lo que se dice por ejemplo es que distintas generaciones van dejando distintos derechos a las generaciones que siguen la generación anterior a la mía nos regaló el derecho a divorciarnos por ejemplo es un derecho muy importante entonces lucharon para eso y nosotras vamos luchando para muchos derechos desde derechos a la identidad derecho a tener igual sueldo y puestos que los varones o sea etcétera es algo muy digno y así como hay jóvenes que lo que hacen es la no comprensión de la que habla del no comprendo para qué viví y hay chicos que se cortajean que hoy es muy común o se suicidan lo que están viendo es un mundo que los que saben sobre medio ambiente dicen que hay recursos para 10 años más si seguimos viviendo como vivimos entonces hay millones de jóvenes que se manifiestan en las calles porque nos están quitando nuestro futuro dicen ellos y es el nuestro también atenti entonces así como esta Greta Thunberg que se manifiestan en las cumbres de cambio climático yo veo juventud la otra juventud por ejemplo y digo muy brevecito hace 10 días estuve acompañando a 50 jóvenes argentinos que van a ir 6 semanas a Calcuta a servir en el pabellón de los moribundos y alguien diría por qué no lo hacen en el país porque se dio que fuera Calcuta simplemente y yo estuve hablando y dando una charla de 3 horas con Melissa Biondi que vino de India a esos 50 jóvenes y verlos era conmocionante porque están por todas partes chicos así que sirven entonces esa juventud es la que si esto tiene alguna salvación va a salvar los valores de la humanidad y al planeta también así que esto Rosita si querés después de la pausa nos vamos a a qué es comprender y cómo es convivir con lo no comprendido no sé si que para después de la pausa tenés algo que quieras decirme no, no, no por ahora vamos con eso entonces vamos a interiorizarnos al respecto es una breve pausa y estamos de vuelta contigo y volvemos al aire con Virginia Gawel licenciada en psicología hoy hablando sobre un tema que propuso Bell desde Menorca isla que queda cercana a las Baleares cuando no comprendemos lo que nos pasa es el tema que hoy nos reúne en el aire Virginia Gawel cuando no comprendemos lo que nos pasa sucederían dos cosas en principio y son contradictorias pero uno necesita convivir con la paradoja con que lo contradictorio coexiste entonces cuando no comprendemos lo que nos pasa en general el alivio va yendo por el lado de lo que sí podemos comprender o sea que uno va transitando un camino como si fuera con un con algo que le ayude a apartar los arbustos en un bosque y va va viendo dónde está por qué esto que sucede entonces es necesario sostener la pregunta por qué por qué por qué mi papá no me abrazaba por qué mi madre no me dijo la verdad supongamos por qué mi hermana tiene esta actitud por qué por qué no pude lograr lo que yo tanto anhelaba para mi vida y cuando vamos yendo por ese camino del por qué y el por qué es la pregunta más lacerante cuando yo he tenido que acompañar momentos muy críticos y cualquiera de nosotros los ha vivido cuando los he tenido que vivir en el fondo está la pregunta por qué por qué por qué y uno mira como al cielo para ver si hay respuestas por qué se muere un hijo en un accidente por qué uno tiene que transitar una enfermedad o una prueba terrible por qué hay una separación si las dos personas se aman pero no hay caso no pueden sino hacerse daño por qué un país tan próspero como la Argentina tiene 40% de nivel de pobreza bueno por qué hay por qué es más grande por qué sufren los animales por qué hay por qué cuya respuesta tenemos que aceptar que no vamos a saberla mientras seamos humanos o sea la condición de estar en el mundo es ser un humano y por ende así como por ejemplo no percibimos todo lo que la mosca sí percibe o el águila sí percibe desde 200 metros o 300 arriba del cielo puede ver una lombriz el águila yo no la verdad que ahora estoy con el teojo puesto y tengo acá nomás el celular a medio metro entonces no tenemos sentidos para captar ciertas cosas que nos darían el por qué entonces la pregunta por qué es la mejor recibida por alguien que nos escuche y que sostenga a veces la angustia de que no vamos a hallar la respuesta o sea el buen terapeuta tiene que estar capacitado para sostener a una persona que no va a hallar respuesta a su pregunta mientras sea una humana mientras esté viva por qué sucedió lo que sucedió por qué no habré ido antes por qué no le habré llamado por qué por qué no hice lo que no hice por qué hice lo que hice por qué hizo el otro por qué mi abuelo no fue diferente por qué tuve que sufrir esto en la infancia son preguntas que no vamos a tener fácilmente respuesta en tanto que hay otras que por lo menos esas sí las podemos despejar yo diría que es común un crucigrama difícil entonces ¿por dónde empieza uno? por lo más difícil y no uno empieza despejando la más fácil entonces las que uno puede entonces los que hacemos bueno yo no los hago más pero alguna vez me ha divertido bastante hacer crucigramas cuando era muy jovencita entonces bueno esta palabra larga no la entiendo no la sé entonces bueno uno va resolviendo lo que sí puede entonces en general esas preguntas esas preguntas que son dolorosas con un terapeuta uno va encontrándolos por qué porque tu padre no podía abrazarte y a veces la respuesta es comprender la generación a la que el padre perteneció y que un hombre no debía no no podía solamente no debía abrazar a sus hijos porque la prioridad en aquella época era ser respetado no querido un papá no estaba para ser querido estaba para ser respetado por eso el papá miraba con ojos así y todo el mundo se ponía en fila ya vas a ver cuando venga tu padre el padre era el cuco de la casa entonces hay una estructura más grande que mi familia que sostiene comportamientos familiares entonces cuando uno comprende ese por qué hay un alivio cuando uno devela un secreto que hemos hablado muchas veces en esta columna hay un alivio pero hay otro factor del comprender Rosita quisiera discernir para Beli y para todos nosotros que comprender no es entender comprender a veces lo que dije recién por ejemplo está entre comprender y entender el padre de determinada generación no abrazaba a sus hijos no preguntaba por emociones cómo estás hija cómo te estás yendo que tu novio se fue no lo que hacía eso era la madre y luego le contaba al padre y el padre por ahí compraba algo que a la hija le gustaba pero no la abrazaba no le preguntaba bueno ahí uno entendió por qué pero comprender es más grande que entender entender es la parte del cerebro lógica es la misma que entiende por qué 13 menos creo que da 7 14 menos 7 da 7 eso es más fácil 14 menos 7 da 7 eso es entender no es comprender entonces lo hace el hemisferio izquierdo la parte izquierda del cerebro comprender hay veces en que es algo que no tiene nada que ver con el pensamiento supongamos mi amiga está rara conmigo mi amiga está indiferente debo haber hecho algo que no le gustó no sé qué le pasa conmigo cada vez que está conmigo está callada antes era tan alegre tan conversadora me la encuentré en la calle y apenas y me abrazó entonces no comprendo por qué por qué por qué y le digo te pasa algo te hice algo podemos hablar no, no puedo ahora y de pronto supongamos estoy hablando de algo hipotético estoy haciendo compras en cualquier parte veo un auto detenido veo que adentro hay una pareja una pareja veo que el varón está gritando salen por los vidrios cerrados del coche salen los gritos y cuando me asomo a ver si pasa algo grave veo que el que está gritando es la pareja de mi amiga y veo que mi amiga está atontada de los gritos terribles las cosas terribles que él le está diciendo y ahí no entendí es hipotético esto que estoy diciendo ahí comprendí porque vi vi como él la trata a ella en ese momento comprender es como si a lo que estuviese fuera de mí lo incorporé es una realidad que estoy viendo no está el intelecto el intelecto es muy lento para entender es lento porque está hecho para las cosas más sencillas entonces después puedo pensar sobre eso y puedo deducir a mi amiga está viviendo violencia de género y está envuelto por este desgraciado que le dice y cuidado con que yo me entere que contas lo que pasa entre nosotros porque esto es de la pareja esto de tu boca que no salga te pido perdón mi amor te compro flores para después volver a morarle un ojo no sé qué cosa entonces ella no habla de lo que le pasa no le está pasando algo conmigo le está pasando algo a ella y es grave entonces todo eso viene después y ahí ya el entendimiento está desmenuzando la comprensión que es mucho más grande comprender sería como decir la la basílica de Luján está en una manzana comprendida entre las calles San Martín Padre Salver Mitre y Francia esto quiere decir perdón 9 de julio si no dije bien Rosita San Martín son las calles que bordean el 9 de julio y lesica ahí está ahí está perfecto entonces comprender es que está dentro de mi manzana interna dentro de mi de mi terreno ya entró a mi terreno ya lo vi ya lo comprendí entonces entró a mi y ya es parte del lugar conocido de mi isla por eso lo que necesitamos entonces ahí hay algo del hemisferio derecho y todo el cerebro luego integra la comprensión del entendimiento mejor dicho el entendimiento y la comprensión emocional visceral de ver el cuadro completo comprender es ver el cuadro completo entonces Rosita necesitamos trabajar para comprendernos para comprender lo que pasa en mi familia para comprender lo que pasa en mi país y ser parte activa para comprender lo que pasa en el mundo para comprender lo que le pasa a los jóvenes para volvernos parte activa del cambio que queremos ver en el mundo como decía Gandhi y en la vida personal trabajar para poder comprender lo que sea comprensible inclusive diría yo a mí me ha dado muchas herramientas para comprender la psicología transpersonal por ejemplo que toma el budismo tibetano el budismo el poder comprender sin que sea yo budista ya muchos lo saben uno puede comprender cosas que tienen que ver con temas muy delicados como el karma por ejemplo del cual yo no me atrevería a hablar porque hay que saber muy mucho más de lo que yo sé yo ya sé que hay un montón de gente que habla del karma así abiertamente es muy superficial en general la mirada pero cuando uno lee cosas que son bien explicadas por gente que la ha estudiado toda la vida que alguien puede escribirme y puedo sugerir algunos sitios donde encontrar alguna información y autores uno entiende comprende otras cosas comprende el sentido de por qué algunas cosas sucede y aunque no las comprenda en esencia de lo que se da cuenta es que hay leyes más grandes que rigen las cosas pero que como humanitos no estamos en condiciones de comprenderlas entonces ahí sería lo último en la pregunta en mi intento de respuesta a esta pregunta tan grande que es lo siguiente necesito y acá está la paradoja trabajar trabajar para comprender todo lo que yo pueda comprender hasta el final de mi vida esa es mi decisión como Virginia Gawel yo vivo para eso todo lo demás lo celebro lo festejo trato de estar bien trato de ser feliz trato de ayudar pero el sentido de mi vida es comprender comprender cómo funcionamos los humanos cómo funcionan los animales cómo ser lo mejor posible para mi época la época en la que encarné lo segundo Bel querida es aprender a convivir con lo no comprendido porque la isla es muy grande entonces voy a aspirar a comprender todo lo que pueda pero voy a tener que tener el temple de espíritu para convivir con lo no comprendido y saber que aunque no comprenda puedo hacer algo mejor porque la pregunta siguiente a por qué que a veces se queda sin respuesta hay un momento en donde para para la comprensión que hoy tengo ya no tengo más respuesta entonces es qué qué puedo hacer de lo que con lo que ya comprendí y todo lo que no puedo comprender qué es lo mejor que yo puedo hacer para mi vida hoy en vez de aturdirme por ejemplo en vez de que lo que no puedo comprender limite lo que sí pude ya comprender entonces listo esto lo comprendo todo esto todavía no lo comprendo quizá más adelante lo comprenda voy a hacer algo bueno con mi vida con lo que sí tengo y con lo que no tengo voy a hacer algo bueno con mi vida y a mí donde más me sorprende siempre es con los papás que han perdido hijos yo que no los tengo ni los quise tener para mí es una alternativa que la puedo imaginar porque bueno la puedo imaginar como hermana la puedo imaginar de otras maneras y veo papás que se reconstruyen de esas cenizas totales veo quienes se reconstruyen de las catástrofes países donde ha habido terremotos volcanes el centro tiene alumnos en todo el mundo entonces ¿por qué? porque un volcán como en Guatemala entra en erupción y arrasa con un pueblo y de pronto en pocos segundos uno se quedó sin su perro sin su casa sin cinco personas de su familia sin nada con el cuerpo lastimado sin poder respirar y sobreviviendo a semejante catástrofe donde todo mi pueblo desapareció o las guerras entonces sin embargo las personas se reconstruyen la pregunta de por qué entra en erupción el volcán no está en nuestra mano comprender pero me gustaría cerrar antes de volver a pedirte ayuda con esta imagen si quieren después la googlean Bell quien se sienta convocado por este tema hay una imagen que yo tengo conmigo que me la regaló un paciente que está plastificada para ir conmigo si buscan Flamarion con doble M Flamarion buscan en imágenes de Google hay una imagen Rosita que es alguna vez creo que hablé de esta imagen es imaginen todos por favor es una imagen del 1880 y pico es un pastor con una ropa cuando los hombres usaban vestidos largos como los reyes entonces esos vestidos largos está vestido así tiene el palo del pastor en la mano está como semi arrodillado allá a la derecha se ven las ovejas el valle las casas es decir el mundo el mundo humano el mundo inmediato de ese pastor la cabeza de ese pastor asoma hacia la izquierda hacia la izquierda hay como si su mundo humano fuese una burbujita esas burbujas que uno compra y que uno mueve y se cae la nievecita una burbuja pero el pastor ha asomado la cabeza fuera de la burbuja de la percepción humana y allí ve el orden de los planetas allí ve galaxias allí ve todo lo que podría ver alguien que hubiera salido del pequeño reino del pensamiento el pastor está viendo el orden que las cosas tiene y eso somos nosotros hay veces en que somos nosotros eso es lo que le pasa a un místico cuando le adviene una comprensión que desborda completamente el intelecto y le viene una tranquilidad una serenidad que le pasa también a mucha gente mayor la comprensión hay veces en que es inexplicable uno no puede poner palabras a lo que ha comprendido ha comprendido un orden ha venido como un pequeño o gran momento místico donde uno se da cuenta de que hay un orden aunque esté sufriendo y en ese instante adviene una serenidad lo no comprendido muestra su perfume y nos quedamos más tranquilos con eso no comprendido a veces es un sueño a veces es una experiencia a partir de la meditación o de determinados ejercicios que uno esté practicando o de estar charlando con alguien querido y de pronto todo se ordena o el medio de la naturaleza y uno no entiende por qué sucedieron ciertas cosas no entiende por qué sufre lo que sufre no entiende pero hay una tranquilidad que es estamos sostenidos por un orden más grande y esto yo lo he escuchado Rosita hasta de gente atea no sabemos qué es y lo he escuchado de gente eminente en campos científicos por último el que quiera hurgar en esto de los científicos y los que procuran entender qué son los científicos hay un libro que se llama Cuestiones Cuánticas quizás lo encuentren a lo mejor en internet ese libro son los textos místicos de los físicos que han sido premios Nobel desde el año 40 para acá son textos que vos no sabes si estás leyendo a Santa Inés de la Cruz o Sor Juana Inés de la Cruz perdón o a San Juan de Dios o lo que fuere o estás leyendo un místico hindú y a lo mejor lo que uno está leyendo es un premio Nobel de física que está hablando de esto de que aunque podamos no entender o aunque no podamos entender la comprensión de algo más grande se verifica cuando miramos un átomo o cuando miramos a través de un telescopio hay algo más grande hay un orden increíble pero somos nada más que humanitos entonces podemos entender hasta ahí comprender algunas cosas dejarlas entrar en mi manzana de comprensión en mi territorio de comprensión y convivir tratar de ser de serenarnos ante lo no comprendido y decir esto no lo comprendo y voy a aceptar que nunca o por ahora me parece que no voy a poder comprender por qué mis hermanos no me hablan por qué mi padre etcétera por qué no pude lograr lo que siempre quise tener pero voy a ir tanto como pueda hasta comprender lo que pueda aceptando lo que todavía no pueda comprender ese es el punto mejor de un individuo Rosita como siempre hablo mucho y esto es re complicado así que hago lo que puedo Rosita ¿querés redondear esta columna de hoy? sí a veces me da la impresión de que quizás en algún momento yo lo sentí ¿no? y sé que hay muchas personas que lo sienten que se preguntan ¿por qué somos así? o ¿por qué soy así? ¿por qué no encajo en el mundo? sí y me da la impresión de que uno se siente aislado en el medio de una sociedad que no tampoco sabe por qué actúa como actúa sí sí es así es así lo que quiero decir es quiero contarles a todos nuestros escuchantes que ayer estábamos en reunión de familia y amigos y vimos juntas con Rosita como otras veces cuál era la pregunta de la próxima columna había otras muy interesantes que las desarrollaremos después y yo le pedí desarrollar esta de Bel y nos pusimos vos te fijaste que de inmediato aunque estábamos en clima festivo de cerrar el año porque nuestra familia y núcleo no celebra nunca celebramos el no fin de año como decíamos como Alicia el país de la maravilla entonces empezamos a hablar de esto todos los que estábamos en la mesa personas con distintos niveles de instrucción está mi mamá que solo pudo instruirse apenas pero luego se autoeducó gente de distintas edades y nos pusimos a hablar de estas profundidades y por qué el mundo es tan superficial y sin embargo hay veces en que a mí me ha pasado que en mesas comunes donde hay gente que por ahí no estudia o no se hace estas preguntas de pronto alguien toma una pregunta así y empieza cada uno a hablar desde un lugar que uno desconocía del otro y a lo mejor es su hermano entonces muchas personas tenemos estas preguntas grandes y parecemos estar solas en el mundo simplemente porque el mundo habla en general de pavadas de tonterías pero basta con que alguien empiece a veces a hacer esta pregunta en un pequeño grupo y de pronto cada uno empieza a abrir su propia hondura entonces si tengo que desear algo para este tiempo nuevo que siempre hay un año que inauguramos siempre todos los días es el único 3 de enero el único 5 de febrero el único día vivir celebrar cada día el nuevo día entonces eso aspirar a comprender lo más posible acompañar a otros y ver si hay otros como uno en el núcleo más cercano y si realmente no lo hay buscar la propia bandada porque son millones de personas así profundas si se han quedado con toda esta charla hasta el final de la columna es porque son de esas personas que se hacen preguntas profundas si cada columna está escuchada a veces por 10.000 personas en youtube porque están todas allí o son 10.000 masoquistas o son 10.000 personas que se hacen estas preguntas o 200.000 como la conferencia sobre la sombra que nace un montón tenemos 200.000 vistas y yo no soy famosa exactamente entonces es porque hay gente que se hace esa pregunta así que bueno somos un montón un montón Rosita si mira o mejor yo escucha Virginia me gustaría en estos últimos segundos de la columna poder desearle a cada uno de los que escuchan esta charla que sepamos encontrar las herramientas necesarias como para resolver lo que nos pasa después de la comprensión para saber qué hacer a partir de esa comprensión si perfectamente yo lo que deseo para cada uno y algunos van a escuchar esto en cualquier otro momento que no sea el último día de un año como es aquí en 2019 en este instante hay alguien a quien yo respeto profundamente Brother David Stendel Rust no aspiro a deletrearlo pero puede encontrar sus textos en un sitio que se llama Vivir Agradecidos fundación a la que pertenezco y él que es un monje de 93 años en este año que pasó dijo en un momento yo les voy a compartir el ejercicio que yo hago todas las mañanas si ustedes quieren lo practican a la mañana lo que yo hago es yo me digo yo elijo pertenecer a la familia humana uno se siente uno se siente aparte esto lo digo yo uno se siente aparte uno a veces no quisiera pertenecer a la familia humana porque ve que en la familia humana hay unos cuantos vándalos pero la mayoría de la familia humana como en toda familia en la mayoría de la familia humana no son vándalos lo que más sucede es la no violación el no robo la no corrupción lo que más sucede es la decencia el cariño la gente preocupada por los seres queridos la gente solidaria pero bueno no está en la tele la mayoría de las veces entonces nos deseo que cada día sea un año nuevo donde uno renueva el voto de pertenencia y de trabajar para ser feliz yo ser feliz yo y desde ahí hacer felices a todos los que puedan brindando cariño brindando compañía brindando ternura brindando un mensaje dejen un mensaje de cariño dejen un mensaje de gratitud es mucho más importante que qué ropa se van a poner no dejen que pase el día sin haber dejado tres mensajes bonitos a alguien que le consuele a alguien al que hay que agradecer eso son prácticas son hábitos de higiene emocional se llama así higiene emocional esos hábitos de higiene emocional se cultivan como aprender a lavarse los dientes o a ducharse entonces higiene emocional es voy a terminar el día o empezar el día con la mejor actitud yo puedo elegir se puede elegir es trabajar sobre sí así que eso es lo que les deseo y me deseo y nos deseo entonces a todos nosotros feliz día cada año que el año que viene cuando termine y nos volvamos ojalá a saludar por aquí hayamos comprendido muchas más cosas y hayamos podido comprender convivir mucho mejor con lo no comprendido que se vuelva un motor lo que no comprendo eso es que se vuelva un motor para seguir avanzando por lo que sí pueda yo ir comprendiendo gracias a vos Rosita gracias Jessy que está allí en el equipo gracias Andreita que está allí en el equipo de la radio y a Mario Luis Gawel mi hermano que lo adoro que ensambla el sonido de esta conversación todas las semanas y todos ustedes van a poder encontrarlas a todísimas en Youtube están allí si ponen Virginia Gawel no sé qué allí estamos las dos y si hay un tema que les interese se fijan a ver si ya lo hemos desarrollado pero seguimos seguimos tomando los temas feliz año nuevo a todos muchas gracias Virginia igualmente nos encontramos dentro de muy poco tiempo dentro de poquito tiempo ya en el 2020 hasta la próxima hasta la próxima gracias Rosita te quiero yo también gracias a todas gracias gracias hoy entonces cuando no comprendemos lo que nos pasa lo propuso Maribel de Menorca una isla cercana a las Islas Baleares y para aquel que quiera proponer así como Maribel alguno de los tantos temas que pueden surgir comunicarse al más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 como siempre como es habitual nuestra charla telefónica el contacto telefónico con Virginia Gawel licenciada en psicología directora del centro transpersonal de Buenos Aires 24 2 2 5 2 2